Salvo yo y el mejor taque Cubo, 5 puntos para Cubo en un partido absoluto de mínimos, ha tenido la más clara de a tiro al... ¡Gracias por ver el video! Y Y Y Y Y Y コメント欄の下に売られているグッズが並んでありますので 少しだけでも興味ある方はぜひクリックしていただければと思います そしてこちらがデザインになるんですけれども スポーツフリークという風に後ろに背景に書いてあって ボールを蹴っている選手の横に ジョニーデイラン、スキップテイキ、スパローイランという文字が書いてあります では今回訳した動画を流した後に 試合のレビューについて話しますので マジョルカ戦のレアルソシェダードの選手のレーティングであったり あとはクボ選手のデータやヒートマップ そしてこの試合の評価についても解説しますので 一番最後まで見ていただければと思います では今回訳した動画はこちらであります ジャーメン、レーテン、レーテン、レーテン、レーテンなどの選手のレーティングを読みについても Podemos estar hablando en días de lo que hemos podido hacer entre áreas los dos equipos y creo que ahí ha estado todo muy igualado, pero evidentemente si no es contundente las áreas, no hay nada que hacer y una vez más se ha demostrado. Entonces, bueno, a seguir creciendo, mejorando, pero evidentemente todavía estos partidos a día de hoy no es bien. A merito de los chicos, gran organización, pero gran mentalidad, gran respeto para el adversario, gran respeto para una competición de knockout, donde todos los detalles hacen una gran diferencia. He dicho esto al intervalo, si somos 1-0, 2-0 o 1-1 es una gran diferencia. Creo que han entendido y han hecho un segundo tiempo de sacrificio, de organización y repito, lo que he dicho ayer de la Real Sociedad se ha visto claramente hoy la calidad del juego. Voy a empezar dándole un punto a Cubo que ha tenido esa ocasión muy buena, que por momentos sí que se ha ofrecido, que ha intentado buscar el desequilibrio, que alguna cosa ha conseguido, pero no ha sido su mejor partido, pero bueno, es verdad que sí que un poquito de peligro se notaba cuando llegaba a sus pies y tenía un solo marcador, que ha sido pocas veces, siempre tenía más de uno, pero bueno, la jugada esa podría haber marcado algo si hubiera entrado, la ha hecho muy bien todo, simplemente por centímetros no ha entrado, pero bueno, creo que ha hecho cosas bien Cubo. En un partido de mínimos es difícil puntuar, no me ha gustado prácticamente nadie, salvo ataque Cubo a Diego Rico, salvo yo y el mejor ataque Cubo, 5 puntos para Cubo en un partido absoluto de mínimos, ha tenido la más clara, la tiro al palo, no sé si Rui Patricio le había cubierto bien, creo que no, pero tampoco le podemos exigir ataque Cubo que con la derecha y sin mucho ángulo metiera esa ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al final! ¡Suscríbete al final!